Hechicera Hechicera Sé que tú no estás conmigo Y sólo estar conmigo Si me buscas ahora No seré capaz de crecer Me he mostrado tu calma Y enseñaste a mi alma a defender de ti Acá está tu pierna, mi piel Y tu boca, mi boca Llamaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me botas como si fuera yo cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú que me puede ayudar o me condena Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú ¿Cómo dice? Seguimos hechizando En tus manos yo aprendí a beber el agua Mi terreno que se quedó preso en tu jaula Porque yo perdí mis alas Y lo que sé que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba Lo que un día fue no será Y ya no vuelvas a buscarme Y no tengo nada que darte De tu alpiste, te cansé Víjate a volar a otro cielo Y deja viente a tu jaula Tal vez otro corrión caiga Pero dale Pero dale Bebe Bebe Y ya no hablábamos más Hasta la golondria de vidrio Hoy todo es soledad Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad ¡Eso! 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 Lo pasado, pasado Pasado No me interesa Yo ya sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Y un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Ten gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorada Hoy me he enamorado ¡Qué felices soy! Hoy me he enamorado Hoy me he enamorado Hoy me he enamorado Ya le dije adiós ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ricas palmas! ¡Gracias!